Madeline, ¿qué te parece si vamos a tomar tragos en ese bar? Hoy es miércoles y aprobé todas mis materias. Bien. Me parece buena idea. Buenas noches. Quisiera un yogur alcoholizado sabor cappuccino. Y una copa de rompope para Madeline. Aquí lo tienen. Disfrútenlo. Adiós. Nos vemos pronto. ¿Qué? Se fueron sin pagar. Vamos por ellas. Mira un taxi disponible. Hay que robarlo. Madeline, vamos a robar cosas en la plaza del paseo. Desde luego, Valentina. Amada amiga. No es posible. Se emborracharon. Casi roban la plaza. El paseo los voy a llevar a sus casas. Y encima se fueron de mi local sin pagar. Valentina, te emborrachaste. Ya es todo. Estás castigada por 2.146 días. Madeline, te emborrachaste. Ya es todo. Estás castigado por 2.146 días.